Joseph Staten, director creativo de 343 Industries y también líder de desarrollo para Halo Infinite, ha dejado el estudio. Esa es la nota con la que nos sorprendieron el día de hoy por la tarde. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en verdad? ¿Por qué abandona el estudio uno de los creativos más queridos por la comunidad? ¿Y cómo impactará esto a Halo Infinite en un futuro? O incluso a Halo como franquicia en general. Si quieres saber qué es lo que está sucediendo, quédate a ver el video. Primero que nada, pongámonos un poco en contexto de lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos. Ya que al parecer se encuentran en una recesión financiera bastante agresiva, por lo que grandes empresas se han tenido que ver obligadas a hacer recortes masivos de personal, entre las cuales se encuentran Microsoft y Amazon. En donde, según los números dados, desde que inició la semana hasta el día de hoy, Microsoft ha hecho alrededor de 10.000 despidos de todos sus departamentos, incluidos el de videojuegos. En donde estudios como Bethesda o 343 se han visto bastante afectados, pero principalmente 343 con un aproximado de 60 empleados que han sido despedidos o quitados de sus puestos. Así que si pensabas que esto era culpa de 343, esta vez no fue así. Ya que en esta ocasión esto viene siendo parte de algo muchísimo más grande. Y según el reportero de Bloomberg, Jason Schrader, una de estas bajas es Joseph Staten, quien se unió a 343 en 2020, primero en una faceta como asesor, para posteriormente ser líder de desarrollo y poder hacer que el juego saliera de una manera decente. Este reportero nos explica que Joe dejará su puesto en 343 para pasar a otra división de Xbox. Así que en realidad no saldrá del todo de Microsoft, pero al menos por el momento dejará su puesto de director en 343. Y eso no es todo, ya que dice que muchos otros veteranos, incluso ya con más de una década con Halo y 343, también han sido eliminados de su puesto, por lo que en los próximos días podríamos estar viendo más bajas de parte del estudio. Pero ¿por qué ninguno de ellos hasta el momento ha confirmado lo que está sucediendo? Pues debido a que por el momento tienen cierto contrato tal vez de confidencialidad o les tienen prohibido dar un anuncio hasta que se dé por completada la transición o la baja de sus puestos. Es por eso que por el momento muchos de los trabajadores de 343 que ya han perdido sus puestos no se han podido pronunciar al respecto. Con alrededor de 450 empleados dentro del estudio, obviamente este es un duro golpe para 343. Pero creo que esto también ya viene siendo parte de la reestructuración que vienen haciendo desde la mitad del 2022 para acá. Probablemente la salida de Joe es una de las noticias que más ha impactado no solo en el estudio sino también dentro de la comunidad. Pero lo importante aquí es cómo impactará esto en el futuro de Halo Infinite y también el futuro de la franquicia. Según lo que he leído en muchos de los tweets que ha estado haciendo ahorita tanto creadores de contenido como miembros de la comunidad en general, es que lo que más esperaban era ver un nuevo capítulo de la campaña de Halo Infinite hecho completamente por Joseph Staten. Ya que para muchos lo mejor que hizo este fue Halo 3 ODST. Obviamente había muchas esperanzas en que él pudiera recuperar un poco de esta esencia pasada de lo que era Halo en sus inicios. Pero algo que hay que tener muy presente es que 343 había anunciado desde el año pasado que lo que iba a ser el resto de 2022 y todo 2023 no se estaba pensando en ninguna expansión para la campaña y ni siquiera se tenía planeado cómo iba a ser la continuación de la misma ya que se querían enfocar al 100% en su live service o su juego por servicio en que funcionara de una mejor manera el multijugador, la tienda, los ítems, personalización, gameplay y todo lo que conlleva el multijugador de Halo Infinite para lograr así que ya fuera una experiencia mucho más placentera. Obviamente con la llegada de Joe mejoró mucho la situación en la que se encontraba desde sus inicios Halo Infinite en donde se suponía que él había llegado como un asesor y posteriormente le dieron la batuta para que él pudiera hacer posible el lanzamiento de Halo Infinite en las fechas estipuladas, cosa que logró. Pero desde un comienzo con su llegada se sabía o al menos se intuía por varias personas que su puesto por el momento solamente iba a ser temporal y no planeaba quedarse a largo plazo por lo que ya se preveía por muchos que este en algún punto después de la salida de Halo Infinite o cuando ya se hicieran cierto tipo de correcciones dejara el proyecto. Por lo poco que sabemos sobre Halo Infinite 3 for 3 ya tiene planeadas y estipuladas los tiempos de las dos próximas temporadas todo esto debido a lo que fue el retraso monumental que hubo de la temporada 2 a lo que va a ser la temporada 3 que comenzará en marzo de este año por lo que podríamos pensar que Joseph Staten ya dejó estipulado lo que sería Halo Infinite por el resto de 2023 y su salida no afectaría tanto al juego a corto plazo. Eso sí, la cuestión ahora es saber quién se quedará en su puesto y quién quedará a cargo del desarrollo de Halo Infinite y una nueva campaña ya sea para el juego actual o si es que se está trabajando en una futura entrega. Obviamente la salida de Joe como ya lo dije es un golpe bastante duro para el juego, la franquicia y la comunidad ya que a todos nos hubiera gustado saber cómo hubiera sido una nueva entrega de Halo dirigida completamente por él pero no nos queda más que esperar a que él se haga presente en sus redes sociales diga qué es lo que está sucediendo y posiblemente 3for3 también anuncie quiénes serán los nuevos cabecillas dentro del estudio o los que queden a cargo del proyecto de Halo Infinite porque ya desde hace tiempo se había dicho quiénes habían quedado a cargo del estudio en general ahora solamente faltaría saber quiénes serán los que quedarán como líderes de proyecto de Halo Infinite. Déjame saber tu opinión acerca de este tema en los comentarios y qué piensas que sucederá con Halo en un futuro. Esto es todo por el video de hoy si te ha gustado no olvides dejar tu like ya que esto me motiva muchísimo a seguir subiendo todo este contenido. Suscríbete para más contenido sígueme en todas mis redes sociales y recuerda que también estamos haciendo streams a través de mi canal de Twitch todos los links estarán aquí abajo en la descripción sin más que decir yo me despido ya sabes que soy tu amigo Shadow y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.